Hablamos ahora de los aviones presidenciales de América Latina, lo que indican los indicadores. México tiene un avión presidencial Boeing 787 de 120 millones de dólares, Brasil un Airbus 319 de 92 millones de dólares, Chile un Boeing 767 de 100 millones, Ecuador un Airbus de 90 millones de dólares y Colombia un Boeing 737 de 90 millones de dólares. Esto indica que América Latina tiene presidentes muy aterrizados. Esto es lo que indican los indicadores.